Si quieres vibrar con la tierra musical de Colombia, ven al Tolima y deleítate con sus notas musicales y conéctate con su historia. Disfruta su gastronomía y siente como sus fiestas te enamoran. El Tolima despertará tus sentidos a través de sus platos deliciosos, sus increíbles notas musicales y su tierra que sabe a fiesta y folclor. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.